Y para el bordado ¡Sol de Oro! Y esta hermosa belleza que lo deseo hoy día Con ese vestuario de Sol de Oro Desde Juliaca, Perú Para mis padrinos Para, para el Juraín y Sierra Juina Mis padrinos de bordado Sol de Oro desde Juliaca ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Y arriba Molino y arriba Guadujo! ¿Cómo decimos todos? Las pinitas de tu amor se clavó en mi corazón ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! Las pinitas de tu amor se clavó en mi corazón ¡Cómo dicen las mujeres! Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón Muchachito de mi amor ¡Y ahora, ahora! Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón Muchachito de mi amor ¡Y arriba, arriba el amarillo! ¡Saluda la cámara! ¡Con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Saluda la cámara! Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Siento que te amo más y más ¡Y arriba Molino! Para mi hermanita María Nadia En el cielo que está ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora, Sarita, vamos! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón ¡Bainalo, bainalo, 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 sí! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón ¡No dicen las mujeres! ¡Así! Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón Muchachito de mi amor ¡Y ahora! Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón Muchachito de mi amor ¡Y eso me ha oído! Amorcito, te quiero más Cada día te quiero más Escuchándome, tú estás Ven, contéstame, por favor ¡Vuelta, Sinta! Amorcito, te quiero más Cada día te quiero más Escuchándome, tú estás Ven, contéstame, por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bailando, gozando, gozando, baila! ¡Eso! ¡Bailamos, bailamos, así! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, con la cerveza! ¡Salud, mi amor! ¡Y ahora! ¡Zapatea y zapatea y zapatea! Por eso yo no me caso ¿Sabe por qué? Porque me quiero casar Con todos ustedes, para mí ¡Vueltacita! ¡Mirad, mirad el pecado, Siona! ¡Ahora! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡A ver, vamos, nenita! ¡Ay, la nena de Sarita! ¡Ay, ya está ahí! ¡Dio mío! ¡Muévese cuidándolo, nenita! ¡Ahí! ¡Y dale! ¡Vamos, Sarita! ¡Cómo te luces el vestuario! ¡Así! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Qué bonita! ¡Uy! ¡Volvete! 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 ¡Y arriba, bolinos! ¡Arriba, bolinos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Dónde está mi gente linda, Tamauchi! ¡Arriba! ¡La oreja! ¡Arriba, oreja! ¡Volvete! ¡Ya está mi gente linda de Pozuzo! ¡Por ahí me han dicho! ¡Ya está mi gente linda de Pozuzo! ¡Vení por mí! ¡Gracias que Dios te lo bendiga! ¡Ya se viene! ¡Y el vecino de Paucagada lo que yo prometo a uno, papi! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Y yo me pregunto! ¡A ver! ¡¿Quiénes están ganando?! ¡¿Quiénes están ganando?! ¡Lo varones, lo varones! Las mujeres toda la vida papi Los varones, los varones, los varones Salud, salud Los varones vamos a ganar, sí o no Ajá Varones, arriba, varones, arriba Salud Salud al fondo, al rincón Los varones, puchusco Vamos, bolido, la familia, puchusco El bolino Ajá Para mi mamita Malberta Aventura Ajá Para mi hermana Josefina ¿Cuánto cambiarás? Salud para Jaime Wanda Que se ha cumplido Un año de la vida